Aunque no fue la primera en su tipo, la franquicia de X-Men es la que, debatiblemente, se encargó de cimentar la actual época dorada de adaptaciones de cómics al cine, atrayendo la atención del público general a un producto que poco antes era considerado demasiado raro o ñoño. En algunos sentidos, la primera cinta de X-Men estuvo adelantada a su tiempo. El problema es que las tendencias siguieron avanzando rápidamente, no solo alcanzando a la serie, sino sobrepasándola. Y lo quieran aceptar o no, la franquicia nunca pudo seguir el paso. Desafortunadamente, otra muestra de esto lo podemos ver en X-Men Dark Phoenix, que da un cierre bastante flojo y sin mucha gracia a lo que fue la era de los X-Men bajo la bandera de 20th Century Fox. En X-Men Dark Phoenix, veremos a los hombres X enfrentarse a una gran fuerza cósmica más allá de su comprensión. Después de muchos años de esfuerzo, el sueño de Charles Xavier finalmente es una realidad, un mundo donde los seres humanos y los mutantes pueden vivir en paz unos con otros. Sin embargo, esta nueva utopía se ve amenazada cuando un miembro de los X-Men, Jean Grey, es poseída por una extraña energía venida del espacio. Mientras que Jean comienza a volverse más violenta y perder el control sobre sus poderes, el resto de los X-Men deberán detener a su compañera y amiga antes de que se ponga ella misma y al resto del mundo en peligro. Aunque Dark Phoenix técnicamente no es un remake de X-Men La Última Batalla, la película tiene muchos puntos en común con esa cinta, lo cual es entendible considerando que ambas son adaptaciones de la misma historia de los cómics. El problema con esto es que, aunque en teoría tenemos una historia nueva, muchas escenas y tramas se sienten demasiado similares entre las dos películas, simplemente cambiando a algunos personajes del lugar y a los actores que los interpretan, provocando que a pesar de sus mejores esfuerzos, Dark Phoenix se sienta como el recalentado de lo ya antes visto. Quizá no una copia al carbón, pero el sentimiento de déjà vu es difícil de ignorar. En cuanto a los elementos nuevos, estos se sienten anticuados. La trama involucra una serie de antagonistas bastante planos y aburridos, que terminan siendo solo una excusa para que los personajes tengan a alguien que golpear durante el clímax de la historia, en lo cual hay que aceptar, hacen un buen trabajo. El desenlace está repleto de la acción que se podría esperar de una típica cinta de superhéroes, y aunque en un mundo post-Avengers Endgame no resulta tan espectacular en comparación, el tercer acto es bastante entretenido. De hecho, y esto es un pequeño spoiler, el hacer que los antagonistas técnicamente no sean humanos hace que la cinta pueda darse el lujo de ser extremadamente violenta, consecuencias muy creativas y emocionantes, aunque eso sí, nada de sangre para no perder la clasificación de B, apta para público de 12 años en adelante. Tal vez les parezca irónico o hasta hipócrita de mi parte, pero lo que muchos podrían considerar como elementos ridículos y sin sentido a mí me parecen curiosos homenajes al material original. Es cierto que cosas como una pista de aterrizaje debajo de una cancha de básquetbol, un teléfono que comunica a los superhéroes directamente con el presidente o un jet que puede viajar al espacio rompen con la seriedad y el realismo de la película, pero recordemos que la franquicia está basada en un telépata que entrena a un grupo de niños con habilidades sobrehumanas a pelear contra un terrorista con poderes magnéticos. El realismo no es precisamente una prioridad, ya saben que no me gusta ser extremista, esto lo digo porque ya he visto algunas opiniones que dicen que esta es la peor película de la franquicia, así como los fans de Hueso Colorado que están dispuestos a defenderla con capa y espada, pero la verdad es que mi opinión no se alinea con ninguna de esas dos vertientes. La película es funcional a secas, cumple con su objetivo de entretener, pero desafortunadamente eso es lo único que hace y eso no es suficiente, no en la actualidad al menos. Debajo del filme se esconde uno mucho más interesante, de moralidades grises y verdadero drama, pero estos elementos se tocan muy superficialmente, desperdiciando una muy buena premisa para, otra vez, irse por el camino seguro de monos superpoderosos agarrándose a golpes unos a otros, es decir, y como decía al principio, lo mismo que ha hecho la franquicia durante casi 20 años de trayectoria. 20th Century Fox estuvo sentado sobre una mina de oro durante años y en lugar de explotarla se dedicó a crear una fórmula, una efectiva e innovadora para su tiempo, lo cual llevó a que la serie nunca alcanzara su verdadero potencial. Sé que ahora que Marvel Studio ha recuperado los derechos cinematográficos de los X-Men veremos una nueva y mejorada encarnación de la franquicia, pero francamente creo que sería mejor dejar descansar a los personajes por un tiempo, excepto tal vez Deadpool, aún no me canso de él. X-Men Dark Phoenix 2 de 5 Mejor que X-Men La Última Batalla X-Men Orígenes Wolverine X-Men Apocalipsis No tan buena como X-Men 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 2 X-Men Primera Generación Wolverine X-Men Días del Futuro Pasado Deadpool Deadpool 2 Logan Esa última era el final perfecto para toda la serie, pero Fox tenía que salir a meter la pata otra vez. ¡Suscríbete al canal!